No puedo sentir, no me llamo ya 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 ¡Gracias! Esta canción quiero invitar a una persona muy especial para la banda también Por cierto, orgullosamente de Tijuana Un fuerte aplauso a nuestro primer invitado de la noche ¡Rafa de Cicuta! 100% talento de Tijuana Esta canción va para todas las personas que han sabido poner un límite en su vida Y que dicen no más a las relaciones tóxicas Niños, tapense los oídos Esta canción se llama Nunca Más